Es la Escuela de Formación Integral José Martí, un centro escolar que brinda tratamiento educativo basado en estrategias individuales y diferenciadas que se emplean en el trabajo con los alumnos. Estimular cada una de las potencialidades de los estudiantes y promover su desarrollo para satisfacer necesidades educativas especiales está dentro de las estrategias pedagógicas de la entidad. Otro de los objetivos de esta escuela es lograr la reinserción en la sociedad, esencia principal de este sistema educativo así lo comprobó la representante de la UNICEF en Cuba, señora Alejandra Trocero. Cuba es un país que pone a la niñez en el centro de sus intervenciones. Todos los programas que yo he visitado en Cuba que están dirigidos a la niñez realmente muestran el compromiso muy muy grande que el país tiene hacia la niñez en sentido de poder garantizar el acceso universal a la salud, a la educación, a la protección. La nueva constitución del 2019 lo que ha permitido justamente es que la constitución se alinee con los principios que están establecidos en la Convención por los Derechos de la Niñez. La señora Alejandra Trocero en su visita a la Escuela de Formación Integral José Martí constató cómo se implementa un modelo educativo terapéutico mediante técnicas novedosas que contribuye a la compensación y corrección del comportamiento de alumnos y familias. Evelik Zetamil, Canal Cubano de la Niñez.